Comencemos esta segunda parte sobre el tema de la ira. La ira es un sentido emocional de desagrado y de antagonismo suscitado por un daño real o aparente. La ira es una reacción de irritación y rabia causada por la indignación de sentir que se vulnera lo que creemos merecer. Puede producir la frustración de no alcanzar algún objetivo. La ira es un estado emocional que varía en intensidad, yendo de la irritación leve a la furia intensa. Voy a darte a conocer este cuestionario para que puedas determinar cuando sientes ira, o si eres una persona que la ira es común en su forma de ser, y puedas entonces buscar los remedios para este defecto. Dice, Manejas los sufrimientos, enfermedades, inconvenientes, obstáculos, contrariedades, relaciones con los demás, con paciencia o con intemperancia e ira. Pierdes la paz con facilidad. Manifiestas mal humor cuando las cosas no son como tú esperabas. Devuelves con ira los ataques o males reales que se te hace, o inclusive los que imaginas. Descargas tu estado de ánimo iracundo, con quien o quienes nada tienen que ver con el problema en cuestión. Te consientes la ira culpando las circunstancias, ejemplo, me sacaron de quicio. Te dejas llevar por la ira. Tienes arranques de cólera. Sientes deseos de venganza. Juras que esto te lo pagarán. Recurres a la violencia. Eres susceptible, sensitivo o impaciente con exceso. Te molestas por cualquier cosa. Murmuras o refunfuñas. Ignoras que la ira es un obstáculo para el equilibrio de la personalidad y para el desarrollo espiritual. Te das cuenta de que la ira rompe el equilibrio mental y por consiguiente impide juzgar acertadamente. Dejas que te maneje la ira cuando sabes que te ciega a los derechos de los demás. ¿Cómo puedes justificarte ni el más insignificante berrinche cuando sabes que la ira rompe la concentración que necesitas para poder cumplir con la voluntad de Dios? Te contagia la ira de otros que por su debilidad se molestan contigo. Puedes esperar que la serenidad de Dios llegue a tu alma mientras ésta está sujeta a tus accesos de ira, motivados a veces por insignificancias. Soportas con paciencia las adversidades y molestias de los demás y todo lo que te contraría. Déjame decirte algo que dijo el Papa Francisco. Si tú reaccionas en el momento de la furia, seguramente serás injusto. Serás injusto y también te hará mal a ti mismo. Mira, este es un consejo. El tiempo. El tiempo en el momento de la tentación. Nos dice además Papá Francisco lo siguiente. Los resentimientos. Aseguró que si los alimentamos, es inevitable que se estalle en el insulto, en la guerra. Y con estos malos sentimientos contra los demás, luchamos contra Dios. Mientras Dios ama a los demás, ama la armonía, ama el amor, ama el diálogo, ama caminar juntos. También a mí me sucede, admitió el Santo Padre. Cuando una cosa no gusta, el primer sentimiento no es de Dios, es malo siempre. Detengámonos en cambio y demos espacio al Espíritu Santo para que nos haga llegar a lo justo, a la paz. Y con esto, terminamos el tema de la ira. Que Dios me los bendiga siempre. Siempre, siempre.